... Estuvo 13 días en la cárcel. Hoy Jorge Valdivia continúa cumpliendo con las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno... ...pero desde la comodidad de su hogar. Mientras que en paralelo las dos acusaciones en su contra por el delito de violación siguen sumando antecedentes. Esta vez fue la primera denunciante quien rompió el silencio. Cuando una persona abusa de su asimetría social para aprovecharse y además se cree el dios del mundo... ...por su situación económica y logros deportivos, ahí es cuando menos hay que rendirse. Todo lo contrario, hay que ponerle los pies bien puestos en la tierra a este tipo de personajes... ...y dejar de pasar por alto toda situación de violencia. Declaraciones que publicó en redes sociales y en donde además cataloga de incomprensible y dolorosa... ...la determinación de la Corte de Apelaciones. Sumado al cuestionamiento en torno a la cobertura mediática del caso. Antes de ser un futbolista ridículamente vanagloriado, es un simple mortal que fue privado de libertad... ...por ser considerado un peligro para la sociedad al presentar parte de mi evidencia. A solo una semana de la noche, la que dice cambió su vida por completo, asegura que continuará exigiendo justicia. Y no solo eso, porque cambió de abogado, ahora su defensor es Juan Pablo Hermosilla. Información que 24 horas confirmó. Y es que el jurista estaría representándola bajo el patrocinio de la Fundación para la Confianza. Ni una persona merece ser juzgada y mucho menos farandulizar un delito grave, que cambió mi vida para siempre. Eso en cuanto a la primera denuncia, porque el escenario judicial para Jorge Valdivia es aún más complejo. Si bien en ambas denuncias hay varios aspectos coincidentes, partiendo por la pérdida de conocimiento tras la ingesta de alcohol... ...la gran diferencia estaría en que en la segunda denuncia, la mujer apunta a que incluso habría sido drogada... ...por Jorge Valdivia para tener relaciones sexuales, razón por la que se habría realizado una serie de exámenes toxicológicos... ...sumado a un exhaustivo peritaje realizado en el Departamento del Deportista. Una diligencia en que se levantó evidencia, una diligencia que se considera en este momento exitosa... ...y que va a ser sumada a lo antecedente de la investigación. Diligencias exitosas, de las cuales se han ido poco a poco revelando detalles. Según la tercera, este caso es aún más grave debido a la cantidad de lesiones que habría constatado la denunciante. Además de la existencia de imágenes que ya están en manos de Fiscalía... ...y en donde se observa a la víctima en el ascensor del edificio, desorientada y sin parte de sus vestimentas. Por supuesto, acá ya existiría una reiteración de esto y por ende podríamos plantear nuevamente la prisión preventiva. Nosotros estamos muy tranquilos también respecto de ella, creemos que tenemos antecedentes más que suficientes para desvirtuarlo también. Por ahora la reformalización de Jorge Luis Valdivia Toro está fijada para el próximo jueves 14 de noviembre... ...día en que nuevamente se decidirá el futuro del exfutbolista que solo por la primera acusación arriesga al menos 15 años de cárcel.